Esta cuarentena podrá ser reducida a 7 días si el viajero presenta un test negativo el séptimo día, precisó el Ministerio de Sanidad Español en un comunicado. Todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima, incluidos los que están en tránsito con destino a otros países, deberán cumplimentar un formulario de control sanitario antes de iniciar el viaje. España impondrá una cuarentena de 10 días a los viajeros procedentes de Argentina, Colombia, Bolivia y Namibia, este periodo podrá finalizar con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo. Las pruebas admitidas serán la NAAT u otras pruebas basadas en técnicas moleculares equivalentes, así como los test de antígenos, se lee en el Boletín Oficial del Estado, BOE. Este decreto entra en vigor por un periodo inicial de 14 días renovable. España sufre una nueva ola de casos de coronavirus desde hace varias semanas, 677 casos cada 100.000 habitantes durante 14 días el viernes, y varias regiones han aplicado restricciones. Los casos son menos graves que durante las olas anteriores gracias a la campaña de vacunación. 53% de la población está totalmente vacunada y 64% recibió al menos una dosis, según cifras oficiales. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.